Vive la alegría del Carnaval Tuxpan 2016 este sábado 7 de mayo. Segundo paseo de comparsas y carros alegóricos a partir de las 7 de la noche. Y a las 10 de la noche te esperamos en los terrenos de la feria con la presentación de María José. Entrada libre. Carnaval Tuxpan 2016. De todos, el mejor. No te lo puedes perder.